Pues como llevaba algún tiempo sin traer ningún mini PC, me apeteció pedirle este a la marca china Anipogi, de la que ya tengo alguno por el canal, y ver si siguen siendo una opción interesante. Sobre todo después de haber probado cosas como la Orange P5, que me tiene enamorado por lo bien que rinde y lo poquísimo que consume. ¿Podrá este mini PC económico estar a la altura? Y espera, mejor aún. ¿Qué tal si luego probamos a ponerle RetroBat, que es una especie de batocera, pero mucho más sencillo de instalar? Bueno, pues a ver qué sale de aquí. La cosa en principio no pinta nada mal, ya que viene con un procesador nuevecito de 2023, el Intel N100, que es de 4 núcleos y 4 hilos, además de 16 GB de RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. Vamos, que en resumen, parece que puede dar mucha guerra. Y todo ello teniendo en cuenta el precio, ya que se puede comprar por unos 180€ en Amazon. Por cierto, no menos importante es que trae Windows 11 Pro activado, así que tienes la seguridad de que será un equipo con varios años de soporte. Una vez instaladas todas las actualizaciones pendientes, porque si no el PC siempre va más ralentizado, me puse a hacer pruebas de varios tipos. Vale que por 180€ no puedes esperarte una potencia brutal, pero este conjunto de componentes me daba muy buena espina. Hace algunos años, un mini PC económico servía solo para personas poco exigentes, y aún así iba como iba. Sin embargo, hoy en día con 16 GB de RAM, SSD y un procesador moderno de este tipo, te permite hacer de todo y con muy buen rendimiento. Por ejemplo, ya veis que navegando por internet con varias pestañas a la vez, el PC se mueve muy fluido. Y eso que lo tengo conectado por Wi-Fi y con el router bastante lejos, pero aún así va muy fino. También las tareas de ofimática se hacen muy bien, ya sea apertura de PDFs, utilizar la Suite Office o incluso la edición de fotos y vídeos sencillos. Hombre, ya cuando quise probar DaVinci Resolve, la verdad es que iba muy lento, pero ese programa también es que exige mucho. El monitor que estoy usando, por cierto, lo compré específicamente para este tipo de vídeos, ya que la pantalla es anti-reflejos y lo veréis mejor a través de la cámara. Sin embargo, como es Full HD, no puedo configurar el PC a 4K para ver qué tal rinde, pero sí puedo reproducir los vídeos de YouTube a esa resolución. Y como veis, pierde algunos frames al principio de la reproducción, pero luego es bastante consistente. Esto lo anclas a la tele por detrás, que además ya viene con el soporte BESA para hacerlo, y le instalas alguna aplicación tipo Plex, Kodi o así, y vas a tener una experiencia multimedia muy buena, ya sea para ver pelis, vídeos de YouTube o deportes, como la UFC o el fútbol. También puedes conectarle un disco externo y te va a reproducir el contenido sin ningún problema. Pero no sé, tener este ordenador como reproductor multimedia a mí me parece infrautilizarlo. Al fin y al cabo, un TV Box decente, como el de Xiaomi, ya cumple de sobra, y cuesta mucho menos. Así que quizás podamos exigirle tareas más demandantes, como por ejemplo algún jueguecillo. Instale unos cuantos sencillitos, como el Terraria, Hollow Knight o Death Cells, y los tres se movían a la perfección. Ya sé que no piden mucha cosa, pero al menos los movía a Full HD y 60 FPS, así que no está mal. Distinto fue cuando quise probar el Fortnite. Cambié algunos ajustes y bajé la resolución hasta 720p, y bueno, la verdad es que pude echarme una partidita, pero de vez en cuando pegaba algunos saltos y la experiencia la verdad es que no fue muy buena. Así que tampoco quise probar mucho más, digamos que básicamente este sería el límite. A ver, que no es ninguna sorpresa, si te esperabas que por 180€ podrías jugar a cosas potentes, siento darte este disgusto. Sin embargo, tenemos otra opción, que es lo que me dio la idea de hacer este vídeo, y es instalarle RetroBat. Si visteis mi vídeo de batocera en la Orange P5, se trata de un sistema operativo basado en Linux, y que convierte a tu dispositivo en una consola de videojuegos retro. Eso está genial para la Orange P, que la puedes dedicar a eso al 100%, pero en el caso de un mini PC, seguramente prefieras mantener toda tu instalación de Windows para poder trabajar con él, y de vez en cuando echarte unas partiditas. Pues para eso existe RetroBat, que es muy parecido a batocera, pero en vez de ser un sistema operativo aparte, se instala directamente en Windows, como un programa más. Tiene la parte buena de que es mucho más cómodo y fácil de instalar, y la negativa de que al final estás corriendo en Windows, y cualquier proceso o aplicación abierta en segundo plano puede afectar al rendimiento. Como veis, solo tuve que descargarme el archivo desde la página oficial e instalar el programa. Nada más abrirlo, ya vemos que la interfaz es como la de batocera, y que simplemente conectando un mando por USB o Bluetooth ya lo reconoces sin problemas, sobre todo si es el original de una consola. Si tu mando es de esos genéricos, igual tienes que mapear los botones en los ajustes. Para pasar los juegos, aquí es mucho más sencillo que en batocera. Recuerda que ya estás en Windows, por lo que simplemente tienes que acceder a la carpeta de RetroBat y añadir las BIOS y los juegos de tu colección. Para las BIOS se meten todas en la misma ubicación y los juegos tienen cada una su propia subcarpeta. Ahora volvemos a abrir el programa y ya debería aparecernos toda la mandanga. Eso sí, más feo que el carajo, así que lo siguiente es scrapear las carátulas. Se hace desde los ajustes y es un proceso facilísimo. Con que tengas internet ya lo hace todo el programa. Para terminar, le metemos un tema de estos guapos que hay para descargar y ya tenemos el chiringuito montado. Decir que en total tardarás unos 10 minutos o así en hacer todo. Y la diferencia respecto a cómo viene de fábrica es como de la noche al día. Bueno, pero lo importante es ver qué tal funciona. Como te imaginarás, ya viene con los emuladores incluidos, para que tú no tengas que hacer nada. Y aunque no voy a pararme en todos, decir que los juegos de Nintendo NES, Master System, Mega Drive o Super NES van de fábula, como casi siempre. Ya me jodería montar todo este tinglado para que plataformas tan antiguas y poco exigentes no funcionarán bien. También otras, en este caso portátiles, como Game Boy Color, Game Gear y Game Boy Advance iban perfectas. Ya solo con el catálogo de estas consolas tienes vicio y vicio, pero aún le podemos pedir algo más. Dando un salto de potencia, podemos disfrutar de PSX, Sega Saturn o Nintendo 64 y las tres plataformas funcionan de 10. Incluso en los ajustes del emulador puedes ponerle que aumente la resolución de los juegos. Y por ejemplo, la Nintendo 64 renderizando a 1080p se ve infinitamente mejor y sigue yendo igual de fluido. Más o menos lo mismo con PSP. El emulador funciona de escándalo y los juegos si los pones a Full HD ganan una barbaridad. Algunos incluso parecen de plataformas mucho más modernas. Con PlayStation 2, GameCube y Dreamcast solo esta última me funcionó bien. Que por cierto, iba de escándalo. ¡Qué maravilla de consola! Pero las otras dos no conseguí que me rindieran correctamente. Ni toqueteando un poco la configuración, ni ejecutando los emuladores desde fuera de Retrobat. Pero como quería forzarlo al máximo, probé también con Wii U y Nintendo Switch. Y sorprende que los juegos de GameCube me rindieran fatal, pero que con los de Wii U algunos fueran totalmente jugables, como el caso del Mario 3D World. Sin embargo, con el de Switch, este mini PC ya no rendía. Pero bueno, tampoco le vamos a exigir más al pobre. El tema es que si tu ordenador tiene más potencia que este, cosa bastante fácil, vas a poder mover juegos mucho más pesados y aumentando todavía más la resolución. Y todo ello simplemente instalando este programita, que ya incluye todo lo necesario para que te pongas a jugar sin preocuparte casi de nada, así que yo te lo recomiendo al 100%. Como también este mini PC, que al final dio bastante buen rendimiento por lo poco que cuesta. Te dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo, además de un código de descuento que me acaban de pasar, para que puedas pillarlo algo más barato aún. Y creo que nada más, espero que te haya servido de ayuda a este vídeo. Si fue así te agradecería que le dieras a me gusta y te suscribas al canal, para poder seguir haciendo contenido de este tipo. Yo lo dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.